bueno las compras que he hecho pues este veis prácticamente no he hecho más pero bueno llevo tiempo sin comprar físico empecemos ya lo tengo en switch digital pero lo presento en físico ayuden crónicas underground heroes he jugado al otro en switch lo tengo en switch digitales tanto la primera entrega como la segunda bueno no me han dicho no está mal no estamos la historia pero me han dicho que la opción de ese switch es un poco bueno ya lo jugaba en switch de hecho y con la última actualización vamos mejora mucho vuelve el rpg con nuevo con un nuevo grupo de héroes aquí ayudamos a los héroes matamos dicho bueno lo de siempre lo de yo de y luego otro que sí me gustaría subir en mi precioso y bonito sensual canal ya tenía ganas y ganas lo iba a comprar para pc pero dije no este tipo los juegos de aslo siempre me gusta jugarlos en las consolas la verdad meta for the reflection mona china es lo que me gusta a mí estilo persona despierta hasta la fantasía le tengo que jugar no digamos que no como se dice que no le que no lo toca todavía vemos que de hecho está presentado como el otro así que bueno estas son las dos compras que he hecho espero que os haya gustado vídeo cortito para que así el canal no esté vacío y dentro de poco volvemos vale es que me habéis pillado en una temporada y de hecho pero que navidad no esté peta también en el trabajo venga chicos un saludo y nos vemos en otro vídeo no olviden dejar su like su comentario bye